Recibimos a Humberto Correa Gómez, vicepresidente de la Utradec, la Unión de Trabajadores del Estado de Colombia, el Sindicato de Servidores Públicos y Secretario de Derechos Humanos de la Central, de la CGT también. Bienvenido Humberto. Ha tenido que abandonar su país en busca de proteger su vida y la de su familia porque está recibiendo amenazas. Está siendo víctima de una red de espionaje que dieron a conocer los medios de comunicación en su país. Ahora nos vamos a meter sobre la situación general de derechos humanos en Colombia, pero que nos cuente cómo es su situación personal, cómo fue que se dio toda esta situación. Yo me entero de que estoy perfilado por el ejército colombiano, así llamaban ellos, perfilamiento en carpetas secretas por una información que da la revista Semana y los medios de comunicación donde también habían perfilado unos periodistas del New York Times. Gracias a eso es que nosotros nos damos cuenta en Colombia porque ellos hacen las denuncias internacionales y el gobierno colombiano se ve en la obligación de contar qué había pasado. Y lo que había ocurrido es que quienes estábamos en el rol de derechos humanos, en mi caso yo estaba haciendo un informe para la Comisión de la Verdad sobre las muertes, asesinatos, desapariciones, destierros, etcétera, de sindicalistas en Colombia. Como usted bien sabe, en Colombia es uno de los países más violentos para hacer sindicalismo en el mundo. Tenemos más de 15.400 casos de violencia contra el movimiento sindical. Entonces, al estar preparando este informe me habían infiltrado mis redes sociales, el teléfono, los de mi esposa, los de mi hijo y me tenían en una lista para hacerme un falso positivo porque según el informe del ejército, quienes estamos elaborando este tipo de informes, hacemos parte de los enemigos internos del Estado según la doctrina del ejército colombiano. Y claro, me llevaban siguiendo mucho tiempo, ya me habían hecho algunos intentos de... que lo vinimos a deducir luego que estaba relacionado con eso, un intento de... puede haber sido de asesinato, de secuestro, etcétera, que se frustró porque salió varias personas, unas 10 del lado de mi casa coincidencialmente y una moto donde dos personas que venían ahí y altos cilindraje, me iban a... no sé si a tracar o que no creo porque según veíamos luego las características, era posible que fueran a ser un atento de asesinato o de secuestro, que es muy posible que eso fuera lo que me iban a hacer. Y posteriormente, pues, 20 días después de ocurrido esto, yo me tuve que ir de mi apartamento, me abordan para decirme que era cierto lo que... que mi nombre se lo habían dado a una estructura criminal para que me asesinara. Entonces, miramos todo lo que había pasado anteriormente, ya tejiendo todo lo que había pasado y decidimos tomar rumbo inmediatamente a Cali, luego a México y bueno, y desde el pasado 27 de marzo estoy acá en la Argentina. Impacta escucharlo así la historia en primera persona, pero la verdad es que no sorprende porque las noticias que llegan de Colombia lamentablemente son asesinatos de líderes sociales, de dirigentes campesinos, de referentes gremiales de los sindicatos, de luchadores de derechos humanos, constantemente son las noticias que trascienden a nivel internacional, los acuerdos de la paz no lograron pacificar, al menos por ahora no lograron pacificar la situación del país totalmente. ¿En qué consiste este informe de la Comisión de la Verdad en el que usted estaba participando? Bien, esto es uno de los elementos por los que yo debo estar perfilado, es el informe de la Comisión de la Verdad, es conocer el por qué habían asesinado a líderes sindicales y los determinadores y eso lo hicimos confrontando información que había de la fiscalía para cada caso documentarlo y nos dimos cuenta de los empresarios que estaban de la mano de narcotraficantes, etcétera, de paramilitares y esto tenía que ver de varios aspectos, cómo secuestraban al Estado colombiano, pero empezaron a nacer desde las pequeñas localidades tomándose los consejos municipales, etcétera, eligiendo luego diputados de nivel regional y luego senadores de la República y así fueron secuestrando al Estado colombiano y así fueron vendiendo las empresas del Estado también, que nosotros las habíamos denunciado hace mucho tiempo, pero acá quedó demostrado que todas estas prácticas que se habían eran para callar el movimiento sindical que no hiciera ese tipo de denuncia, mientras ellos se apoderaban del Estado prácticamente y compraban los bienes a precios bajos, empresas de teléfonos, empresas de licores y mucho tipo de empresas y fundamentalmente la salud, secuestraron prácticamente la salud, en hospitales había sitios donde no les pagaban hacía un año y los paramilitares recibían el dinero que tenían que recibir los trabajadores del pago cada mes, o sea que los ejércitos privados del narcotráfico y del paramilitarismo eran financiados con plata de los recursos públicos y esas eran las alianzas que ellos habían hecho fundamentalmente. A partir de la solidaridad internacional, usted llega a la Argentina para completar un poco su panorama personal, su situación personal, cuáles son los pasos a seguir, tiene que hacer gestiones para conseguir el refugio. Sí, yo estoy en la Argentina, inicialmente fui a México con la solidaridad del movimiento sindical internacional, el SUTEIN de México nos acogió durante cinco meses prácticamente y luego nos vinimos a la Argentina donde vamos a pedir asilo político, nos han dado la mano los compañeros de la ATE, de la CLATE, fundamentalmente y de la CTE acá en la Argentina. Y bien, ese es un proceso que vamos a iniciar en estos días, muchos dirigentes sindicales de cada Argentina son conocedores de nuestros casos, trabajamos en conjunto desde hace muchos años, conocen todo este tipo de violencia y bien, yo tuve que salir con mi esposa y mi hijo, mi hijo también estaba perfilado y mi esposa la habían fotografiado, los informes que estaban los militares nos ponían como personas de alta peligrosidad y bueno, gracias al movimiento sindical internacional pues yo estoy acá y un agradecimiento pues especialísimo a la CLATE, a la CTA, a la ATE por esta mano amiga que nos han brindado y para nosotros es muy difícil romper absolutamente todo nuestro trabajo en Colombia, nuestro apego, es decir, todo lo que teníamos en Colombia que desarrollamos, mi hijo un joven que acababa de terminar la universidad, que tenía un proyecto de vida, tener que salir de un momento a otro, dejar a sus amigos atrás, mi esposa tenía un trabajo también, también tuvo que dejarlo, empacar la maleta y salir, es una circunstancia muy dura pero tenemos que enfrentarla ahora y bien y desde el exilio donde nosotros estemos vamos a seguir luchando por democracia en Colombia, por denunciar todo lo que ocurre, este gobierno de Duque ha sido un gobierno genocida, ha roto todos los acuerdos, los acuerdos de paz que habían con la guerrilla, la guerrilla de las FARC ya va un año y medio ya en un proceso de paz, el país estaba por un buen sentero pero ganan las elecciones la ultraderecha con Duque y empieza a incumplir los acuerdos y empiezan a asesinar uno a uno los militantes del nuevo partido que había firmado la paz en Colombia, lo cual hace que se rompa esa unidad que ellos tenían y un grupo se haya ido a la disidencia nuevamente pero si los estaban asesinando no tenían otro camino. A nivel de gobierno en este caso quiero pedirle una valoración de lo que ha sido la elección de ayer en Ecuador en la cual el banquero conservador Guillermo Lazo accedió a la presidencia, ¿qué representa esto para Colombia? Un pueblo hermano, un país vecino que ha tenido en los últimos años enormes dificultades para entablar relaciones diplomáticas pero para ahora parece que se empezarían a alinear hacia la derecha, estas relaciones. Bien, las relaciones para nosotros los sectores sindicales, sociales y de la oposición en Colombia, las elecciones de ayer en el Ecuador son un retroceso en la democracia y son un reforzamiento de la ultraderecha colombiana que ayer salieron todos sus voceros desde el expresidente y expresidiario Uribe a felicitar al banquero Lazo. El propio Duque. El propio Duque, el expresidente argentino Macri, Piñera, etcétera, toda esa banda de neoliberales, los reforzó y es una, es decir, es una pérdida para la democracia en América Latina, si es una pérdida que haya ganado Lazo, porque el retroceso es violento por la similitud que tiene con el gobierno colombiano actual y lo que va a representar. Y lo que Lazo ha manifestado, ha manifestado su admiración por Uribe y decir que es un demócrata que tienen que enterarse de quién es en todos los cantones, pueblos y ciudades del Ecuador. Para nosotros eso es una barbaridad que el nuevo presidente del Ecuador tenga en ese alto honor a un genocida como es Álvaro Uribe Vélez, que está siendo juzgado en Colombia y bueno, es una justicia que está del lado de él, obviamente, pero el genocidio que ha ocurrido en Colombia no tiene nombre, los falsos positivos, todo lo que el ejército colombiano asesinó para mostrarlos como guerrilleros a jóvenes indigentes, a muchachos de sectores populares, etcétera, que han mostrado en estos días la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, que son 6.420 asesinatos durante un corto periodo del ejército colombiano. Eso es un genocidio. Bueno, la violencia política en Colombia seguramente no es un invento de Uribe, pero durante su mandato ha recrudecido tremendamente. Durante el mandato de Uribe fue la época más violenta que hubo contra los movimientos sociales y también el recrudecimiento político de la violencia política, intuablemente ese es un factor que perturba especialmente a los movimientos sociales y oposición en Colombia, es que los exterminan y no ha sido desde ahora, ha sido desde siempre. Un partido político de la UP lo exterminaron prácticamente y lo que ocurre con los movimientos sociales, ahora tienen un ejército bastante corrupto que les está haciendo el juego a estos grupos, que persigue a la gente, etcétera, pero que se está liando con grupos paramilitares y de delincuencia común para atentar contra la oposición, lo que nos pone en una situación bastante riesgosa. Por último, empezamos hablando de su caso particular, quería cerrar con esto mismo, pero a nivel institucional, las organizaciones a las que usted representa, el sindicato, la UTRADEC y la central, la CGT, ¿qué gestiones están haciendo por su situación personal y familiar? Bueno, ¿cuál es la estrategia que se proponen? Bueno, nosotros este fin de semana, esta semana tenemos una elección interna en la CGT, es el reemplazo del presidente de la CGT que murió en estos días por cuestiones de la pandemia del COVID. Bueno, la estrategia ha sido fundamentalmente los laxos que nosotros tenemos de amistad con los sindicatos en América Latina y que pude salir del país, indudablemente no hubo mucho que hacer, pero la solidaridad ha sido muy importante, y no solo la interna, sino del movimiento sindical internacional y que ha estado respaldándome, como también la Comisión de la Verdad en Colombia, lo ha hecho, y colectivos de derechos humanos, de abogados laboralistas, etcétera, y he sentido un respaldo muy importante de ellos en estos momentos difíciles para mí y para mi grupo familiar. Humberto, que sea, bueno, fructuosa su estadía en Buenos Aires, tanto personal como políticamente, y gracias por estos minutos, y desde Canal Abierto estaremos entonces siguiendo muy de cerca su caso. A ustedes, Leo, muchísimas gracias, y un saludo a toda la militancia de la CTA y quienes están viendo este programa. Gracias. Gracias.